Hola que tal a todos, buenos días, esta mañana del sábado vamos a tener un poco de código acerca de javascript, un poco de gquery, no se si alcanzaron a leer la descripción del webinar, está pensado tanto para diseñadores que ya maquetan web, que saben como crear estructuras en html, como para desarrolladores que están empezando y quieren aprender como trabaja gquery, para ambos perfiles les va a servir esta introducción, vamos a trabajar con unos plugins que tengo preparados, una serie de ejercicios, vamos a armar un sitio, un sitio de muestra y ese sitio de muestra vamos a añadirle la interactividad a través de jquery, cualquier duda que vayan teniendo por favor anoten en el chat, si no se las responde en el momento se las voy a responder conforme las vaya revisando, así que pueden ver mi pantalla, ok, si tú has no pueden ver mi pantalla, vamos a revisar el ejercicio, bueno, para el webinar y para el workshop, Dreamweaver en la versión C6, sobre todo Dreamweaver porque tiene gran soporte para la parte de jquery, y esto se debe a que en Adobe es un equipo de ingenieros trabajando directamente con jquery y jquery mobile, entonces voy a estar utilizando Dreamweaver, si están utilizando algún otro editor, lo van a poder utilizar sin ningún problema, si en algún momento si llegan a quedar uno de los pasos, les voy a que notifiquen para que yo pueda repetir el paso, de todas formas creo que se va a grabar la sesión para que puedan revisarla más adelante, hay unos archivos, un un RAR, un ZIP que está compartido, si lo pueden bajar, son los archivos con los que vamos a trabajar, ya están todas las librerías, imágenes, durante las siguientes tres horas, cualquier duda que tengan, les voy a repetir, pónganla por favor en el chat, en este momento de estar viendo mi pantalla con el ejercicio en el que vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar en primer lugar con un slider, utilizando un plugin llamado Nivo Slider, a continuación vamos a trabajar con una galería utilizando un plugin llamado Pretty Photo y esto va a permitir realizar una galería utilizando un plugin social en el que vamos a poder compartir la imagen, normalmente se va a compartir o se va a poner como parte del tweet, el title de la página del documento. Vamos a trabajar después con un portafolio, vamos a poder seleccionar categorías o crear categorías y permitir que el usuario pueda apagar o encender las categorías, tal como sucedería en un portafolio, si ustedes quieren hacer su portafolio y colocarlo en la web, vamos a usar un plugin llamado Isotope, que nos va a permitir hacer estos efectos. Por último, vamos a trabajar en un formulario de contacto, en el cual vamos a incluir un plugin que nos va a permitir crear validaciones. Ok, los archivos ya se encuentran en la plataforma, los pueden descargar. Ok, si de pronto escuchan que se corta el audio, realmente no se corta el audio, es algunas pausas que voy haciendo. Ok, antes de empezar me gustaría identificar el perfil que tienen. Entonces, si me pueden apoyar colocando su perfil, si son desarrolladores, diseñadores y si tienen mucha experiencia o si tienen poca experiencia, estaría perfecto para poder, digamos, ir llevando el workshop de acuerdo a las necesidades de la audiencia. Ok, casi todos son developers, bueno, casi todos los que han puesto. Ok, y también me gustaría saber con qué editor van a trabajar esta mañana. Si están utilizando Dreamweaver, si están utilizando Cora, si están utilizando Sublime Text, igual para poder saber si estaremos trabajando en el mismo ambiente o bueno, si necesitan algún apoyo, cualquier cosa que necesiten en el chat, con gusto les resolveré las dudas. Ok, Yaptana, Dreamweaver y Eclipse. Bueno, para todos los que estén trabajando, no he visto a alguien que esté utilizando Notepad, Eclipse, Naptana, NetBeans, así como Dreamweaver, les va a permitir crear un proyecto. Yo les recomendaría que bajen el archivo y creen un proyecto apuntando a la carpeta que acaban de bajar. Cuando se estén utilizando Notepad, vayan abriendo los archivos uno a uno. Quizás una de las desventajas que van a tener es que no van a tener el autocomplete, como si van a tener los que estén trabajando con NetBeans o con Eclipse o con Dreamweaver. Una vez que ya todos los tengan los archivos, yo voy a preparar mi espacio de trabajo. Si están trabajando con Dreamweaver, les recomiendo trabajar con la vista clásica. También les voy a recomendar que para ello vayan al menú sitio, opción nuevo sitio. Vamos a colocarle el nombre, WorkShot, GQuery, y presionamos el botón guardar. Antes de presionar el botón guardar, es importante escoger la ruta. En este caso, yo la tengo en el escritorio de mi equipo. La carpeta se llama GQuery No Vice. Dentro de esta carpeta están todos los archivos que vamos a necesitar para trabajar en esta sesión. Selecciono mi carpeta, GQuery No Vice, selecciono GQuery No Vice, selecciono GQuery No Vice y guardo. Antes de empezar, me gustaría que todos estén con su ambiente configurado. Bueno, una vez que ya tengan configurado su ambiente de trabajo, vamos a trabajar, les repito, con GQuery. GQuery actualmente se encuentra en su versión 1.9.1, liberada el 15 de enero de este año. Por lo cual, podríamos decir que tenemos una versión casi nueva y es con la que vamos a estar trabajando actualmente. Algo muy importante que les recomiendo, lo tomen muy en cuenta, que vamos a estar ocupando una serie de diferentes plugins. Lo ideal no es que aprendan a manejar únicamente estos plugins, sino lo ideal es que ustedes aprendan a encontrar los plugins, leer la documentación e implementarlos en los webs creando. Ya que si nada más se centra en los plugins que vamos a ver hoy, pues les quedará, les será muy limitada sus herramientas para poder crear webs. Además de esto, existen otros plugins, en algunos casos un poco más avanzados, que permiten hacer una serie de cosas mucho más potentes. Por eso, les recomiendo que, sobre todo, aprendan la parte de cómo encontrar los plugins, cómo leer la documentación para poder implementarlos. Entonces, ustedes pueden usar GQuery, descargándolo directamente desde el sitio. Pero para esta sesión, lo que vamos a hacer es descargarlo directamente desde su CDN. Esto para que no nos ocupe espacio. Después, si vamos a subir, los usuarios están navegando alrededor de muchas páginas al día. Entonces, es muy probable que ya tengan cargados GQuery en la versión que estemos usando. Y si usamos un CDN, lo que va a pasar es que como ya está encontrado en caché, va a ser mucho más rápido. Vamos a empezar a trabajar con el archivo index.html Espero todos puedan ver mi pantalla. En este caso, yo ya tengo cargado GQuery de su CDN en la versión 1.9 y minifico. Esto significa que es el archivo más ligero. Incluso, en esta nueva versión, GQuery provee otro script más. En el caso de que decimos ocupar plugins que no sean compatibles con la versión, bueno, este script nos va a permitir, digamos, que ir migrando o ir emparejando esos plugins para poderlos hacer que funcionen con esta versión 1.9. El primer ejercicio con el que vamos a trabajar es utilizando el plugin GQuery Newer Slider. Para esto, lo que tenemos que hacer, o bueno, antes de empezar con esto, es importante entender cómo se desenvuelve todo el ambiente dentro del HTML. Y sobre todo, a nivel de navegador. Cuando nosotros cargamos una página, todo esto que estamos viendo, lo podemos acceder desde, ya que es un lenguaje que trabaja del lado del cliente, y que nos va a permitir ofrecer interacciones, ya sea como los efectos que ustedes están viendo, incluso intercambio de datos. Y bueno, hay una, digamos, que una versión de JavaScript que permite trabajar del lado del servidor, que trabaja del lado del cliente. Y de hecho, potencia de GQuery la vamos a notar más de este lado. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda? Cuando nosotros tenemos que agarrar un documento, todo lo que tenemos aquí, si ustedes están utilizando algún navegador como Chrome o Firefox, van a poder dar clic secundario sobre la página y escoger la opción inspeccionar elemento. Y entonces les va a cargar todo el HTML que ustedes han descargado para poder mostrar dicho sitio. En este caso, este es todo el HTML que corresponde a la página que yo estoy mostrando. Todo esto se arma, se encuentra contenida dentro de un elemento llamado DOM. Es el Document Object Model, o modelo de objeto del documento. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos acceder a diferentes elementos dentro del HTML de una manera muy sencilla, como si fueran objetos. Para ello, lo que tenemos que hacer es asignar los elementos a variables. Las variables van a ser contenedores que nos van a permitir almacenar una u otra cosa dependiendo de lo que necesitemos en ese momento. Es algo como cuando compran algo nuevo y les queda una caja, y lo que hacen con esa caja es guardarla para poder colocar objetos dentro de ella. Algo muy parecido va a pasar con las variables. Vamos a poder colocar elementos de HTML dentro de dichas cajas. Algo muy importante es que cuando ustedes empiezan a tener ya muchas cajas, o en su analogía, cuando empiecen a tener muchas variables, obviamente va a ser muy difícil saber a ciencia cierta de todas las cajas hemos guardado los objetos o ciertos elementos. Por eso, lo ideal es que a cada caja le coloquemos una etiqueta con un nombre, con un nombre descriptivo de lo que contiene. Entonces, eso lo hago con las variables. Añadirles un nombre descriptivo para poder acceder de manera más fácil a los elementos que se encuentren dentro de ella. Algo muy importante es que si nosotros queremos acceder a un objeto dentro de una variable o algún elemento dentro de una variable pero realmente no se encuentra allí, nos va a terminar mandando un error porque no va a encontrar eso que estamos buscando. Si son diseñadores, bueno, si son desarrolladores y ya están acostumbrados a la parte de variables, a la parte de código, y bueno, HTML no involucra nada de programación. Es únicamente un lenguaje de marcado que nos permite identificar elementos, que nos permite indicar si esto es una imagen, es una división, etc. ¿Ok? Pero si son diseñadores, probablemente el paso más fuerte sea entrar a la parte de la programación. En este webinar, o en este workshop, voy a irlos llevando paso a paso para que puedan entender cómo va funcionando el tema de las variables y sobre todo, cómo pueden aprovecharlo para hacer webs espectaculares. porque al final de cuentas, realmente la parte de variables se deben dominar los front-end developers o los diseñadores que maquetan y dejar únicamente a los desarrolladores web toda la parte que tenga que ver con el intercambio de datos, ya sea con un servidor o con web service o con lo que necesiten. Pero toda la parte de maquetón interacción dentro del sitio a nivel de usuario o a nivel de front-end debe realizarla ya sea el diseñador web o el front-end developer. Y bueno, si ustedes están de ambos lados, pues les va a servir porque van a poder completar esa parte de poder crear interacciones dentro de sus sitios. Ya no van a ser los típicos sitios cuadrados o que no tienen, digamos, movimiento o algo mucho mejor. Ya van a poder evitar el uso de Flash en ciertos casos como lo son los sliders. Un ejemplo de nuevo resulta este slider que están viendo que está completamente hecho con JavaScript. No es Flash. Entonces, esto hace que nuestro sitio sea más rápido y más accesible. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? En el caso de los diseñadores, me gustaría saber si están captando el tema de las variables y todo esto con lo que vamos a trabajar, lo que les comentaba del DOM. Galileo, IEX no es difícil con GQuery, aunque no vamos a tocar esa parte en este workshop. De hecho, resulta muy, muy sencillo utilizarlo con GQuery. Ok, seguramente no van a ver todavía nada porque los archivos que les pasé no es la solución que yo les estoy mostrando en este momento. Esto es, digamos, con el afán de que puedan ir siguiendo los ejercicios y puedan ir trabajando su avance. De todas formas, al final del workshop yo les voy a hacer llegar los archivos finales del mismo ejercicio que ustedes han hecho. Digamos que ahorita ustedes tienen los ensayos para que trabajen sobre ellos y todavía hay que completar ciertos paths. Posiblemente por eso el slider aún no se vea en los navegadores ni incluso en ninguno de los otros plugins. Con esto vamos entonces a arrancar a crear nuestro slider. Es muy, muy sencillo. Algo que me encanta realmente de GQuery es que resulta muy sencillo una vez que vamos entendiendo cómo funcionan las cosas. Les voy a explicar la primera línea. Voy a cortar el nuevo slider. Esto a nivel técnico quiere decir que el documento se encuentra listo para cargar ciertas funciones. Document.ready es muy utilizado cuando ustedes están trabajando con GQuery. Con document.ready lo que le están diciendo es que cuando el documento ya tenga cargado el doc, entonces incruste las funciones que ustedes tienen para que puedan ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque hay casos que no necesitamos incrustar ciertas funciones que van a cambiar la manera en cómo se renderea o cómo se muestra la página en el navegador. Entonces, la mayor parte del tiempo vamos a estar utilizando document.ready. digamos que esto es un formalismo colocarle función porque lo que hace es ejecutar una función o añadir una función al documento una vez que esté listo de funciones. La siguiente línea pueden notar que la nomenclatura es el signo de moneda y dentro tiene un nombre. Si han trabajado ustedes con los estilos recordarán que los estilos funcionan de diferentes maneras. Los estilos pueden funcionar a nivel de clase esto es colocando un punto y lo que hacemos es definir. Si queremos bajar con identificadores colocamos el signo de numeral seguido del identificador al que queremos afectar o asignarles dichas propiedades y valores. Y también tenemos los de tipo tag. Los tag no les colocamos ni punto ni numeral sino únicamente escribimos el nombre de etiqueta a la que queremos afectar o modificar. Entonces si ustedes ya han trabajado con estilos les va a resultar muy fácil entender la manera en que el G-Query hace uso de los objetos dentro del JavaScript. Slider corresponde a un identificador que yo tengo dentro del documento. En este caso lo vamos a colocar si están trabajando con Dreamweaver en la línea 44 hay una etiqueta section que dice section id igual agroper slider. Dentro de esta etiqueta vamos a colocar una nueva etiqueta que va a llamar slider. Colocamos id igual slider. cerramos el div y dentro de ella vamos a escribir o vamos a crear nuestro bloque de imágenes para que se muestren como un slider. Colocamos slider ya lo tienen colocado una vez que hayan colocado lo que va a hacer esta línea es que le va a asignar el comportamiento nuevo slider el cual va a permitir agregarle ese efecto de slider que estamos viendo o que les mostraba hace un momento en el navegador. Solamente existe un pequeño detalle nuestro slider aún no está completo para ello necesitamos hacer una serie de o agregar una serie de elementos podemos ir al panel de archivos o bien pueden usar la etiqueta imagen img sdc y vamos a examinar en la carpeta de image o img existe una carpeta que se llama slider dentro contiene una serie de imágenes que van a poder utilizar para este ejercicio le colocamos slider img sdc img slider diagonal img2 .jpg cerramos cerramos nuestras etiquetas si nosotros mostramos en el navegador podemos empezar a observar el comportamiento que tiene nos aparecen los botones de previous y next y también nos aparecen los botones o los números que corresponden a cada una de las fotos si yo le añado una foto más va a aparecer el número 5 esto lo hace de manera automática el plugin actualizo el navegador y efectivamente aparece 5 y puedo ir cambiando entre cada uno de los diferentes de las diferentes imágenes hasta este momento existe alguna pregunta voy a estar constantemente revisando la la sala por si tienen preguntas para poderlas responder si alcanzan a ver el código voy a hacer un zoom espero lo puedan observar entonces lo único que hice fue colocar mi etiqueta de mi etiqueta div con el identificador slider añadir 5 imágenes imágenes que ya tenemos nosotros en la carpeta que les proporcioné colocamos nuestras imágenes y a continuación lo mostramos en el navegador igual si no quieren escribirlo pueden ir copiando las imágenes únicamente irles cambiando los valores hay 10 imágenes diferentes para que ustedes puedan colocarlas en su nuevo slider ok una vez que hayan terminado recuerden mostrar en el navegador para que puedan observar el efecto del slider y estoy casi seguro que su siguiente pregunta va a ser ese slider no se ve como el slider que yo les mostré en un principio con los botoncitos y con flechitas eso es porque el mismo plugin cuenta con una serie de temas que nos van a permitir o que les van a permitir que ustedes los vayan incorporando y que vayan seleccionando esos temas para que tome un aspecto u otro bueno tengo alternativa voy a ario te lo digo eso خ eso Ok. Si tienen preguntas. Adal, ¿plugins son buenos? Anteriormente a Nibu Slider usaba uno que se llamaba Easy Slider. Que también tiene una serie de temas que puedes ir implementando. Exactamente, Rodrigo. Solamente es cuestión de que ustedes vayan buscando. En este caso el Slider nos va a permitir crear un aspecto muy aclarable de una manera muy rápida. Pero casi en todos los casos funciona igual. Easy Slider lo que hace es elemento punto Easy Slider, así como acabamos de hacer con Nibu Slider. Y ya tienes tu Slider andando. Te lo escribo en el chat. Se llama Easy Slider. Lo puedes googlear. Acabo de anexar la liga. Tiene igual una serie de configuraciones que puedes tú ir modificando ya conforme vayas avanzando. Van a haber algunos casos en los que probablemente los plugins no les funcionen o tengan cosas que les sobran. O digan, ¿saben qué? Yo no quiero esto en mi sitio. Y de pronto vas a tener que modificarlo. Pero, digo, de pronto cuando entren a ver un plugin, el código de un plugin, no se asusten. Al final de cuentas, y sobre todo si lo ven todo así seguidito, ya que normalmente esta es como una técnica que es para que el archivo pese menos al momento de que ustedes lo incluyan en sus, como librerías de sus sitios. Entonces, ya todos tienen añadidas sus imágenes. Entonces, vamos a realizar el siguiente paso. El redalga se ve muy bien, solamente que le falta más toque para que se vea mucho mejor. Si ustedes van a la línea 9, 10 y 11, van a encontrar que existe una etiqueta llamada Link con la relación al documento Starship, que quiere decir que es una hoja de estilo, y nos indica que hay un tema llamado Default. También vamos a encontrar un tema llamado Right, otro tema llamado Down y otro tema llamado Baja. Todos estos corresponden a Nivo Slider. La pregunta es, ¿cómo puedo incorporarlo dentro de mi sitio? Y la respuesta resulta muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es, en la etiqueta de Section, vamos a añadir un class. Vamos a indicarle el primer class a ser Slider, Cropper. Y el siguiente, va a ser Tem, seguido del nombre del tema que queremos explicar. Si están usando Dreamweaver, les van a aparecer los diferentes temas que son Bad, Bad, Foul y Light. Si no están usando Dreamweaver, bueno, tendrán que completarlo de manera manual. Vamos a usar el tema Default. Y al Deep, le vamos a colocar el class, Newweaver Slider. Una vez colocado estos elementos, vamos a poder activar la lista en vivo si están en Dreamweaver, o bien ir al navegador y actualizar, y entonces veremos la magia de los temas funcionando. Pueden ir intercambiando entre cada uno de los temas. Pueden, en vez de colocarle Default, colocarle Light. Observamos en el navegador y vemos que lo que hace es cambiar el aspecto del elemento. Ahora tiene unas flechas un poco diferente al tema anterior. Pueden usar el tema Dar. Guardamos. Actualizamos. Y tenemos otro tipo de tema. Se pueden dar cuenta, resulta muy sencillo ir inventando los temas e ir asignando los plugins. La pregunta es, ¿de dónde salió todo esto? O ¿de dónde supe que tenía que aplicar the class Tendart? Para ello, lo que tienen que hacer es consultar la página de los plugins. Normalmente van a encontrar una sección que se llama documentación. Van a encontrar documentación y demos. Yo les recomiendo que siempre visiten ambas para que ustedes puedan entender de qué va y cómo funciona. Como se pueden dar cuenta, en la parte de documentación de Newweaver Slider, existe la pregunta, ¿cómo puedo yo empezar? Y de esta forma es como podemos empezar y detener el slider. Incluso tiene un tutorial para que ustedes aprendan a usar el Newweaver Slider y puedan ir utilizando otras funciones que tienen cómo controlar el tipo de animación. O incluso, si tienen WordPress, también lo pueden instalar dentro de WordPress. En lo particular me agrada mucho este slider, ya que es muy simple de implementar, tiene animaciones muy, muy atractivas para los usuarios, y es muy fácil de entender cómo funciona y de poderlo añadir a los sitios. ¿Qué les ha parecido este primer plugin? Miguel, con Joomla, en muchos de los casos, yo lo que tenía que hacer era añadirlo, digamos que de manera hardcodeada en algunos casos, para, bueno, depende. Tú puedes crear tus plantillas y dentro de tu plantilla puede estar como predeterminada, y lo único que haces es en los artículos, colocar en la vista de HTML las imágenes, y automáticamente van a cargar esas imágenes como un slider. Galileo, Newweaver Slider se va adaptando a los, digamos que al tamaño de los contenedores, así que hacerlo Responsing Design en cuestión de tus estilos. Para esto, yo tengo unos estilos definidos, donde tengo el slider, el wrapper slider a 960, y el slider mide 960, y lo que hace son más de esos estilos y se adapta a ellos. Si tuviera estilos más pequeños, yo trataría de adaptar a los estilos que yo les estaría colocando. En este caso, también las imágenes están adaptadas a 960 píxeles por 250. Entonces, para el tema de Responsing Design, ya no solamente depende del plugin, sino depende también de las imágenes que tú vas colocando dentro de tu sitio. Obviamente, si quieres trabajar con imágenes más pequeñas, vas a tener que aplicarle un gen más pequeño, o la recomendación es que lo cambies, dependiendo del dispositivo, con JavaScript, para que no redimensiones la imagen desde el navegador, sino que cargue una imagen positiva en que lo quieres mostrar, o al tamaño de la pantalla en que lo quieres mostrar. Ya sea más pequeño para un celular, o ya sea más grande para el caso de los Smart TVs. Con esto, ya tenemos definido nuestro slider. vamos ahora a revisar el siguiente ejercicio que corresponde a nuestra galería. Ok, ya todos concluyeron este ejercicio. Alberto, exactamente como mencionas, para Joomla y Drupal existen muchos más plugins que pueden hacerlo de manera directa. Como les vuelvo a indicar, en este caso son ejemplos que fui tomando para el caso de que ustedes vayan comprendiendo cómo familiarizando, si todavía no hay entrada a esta parte del desarrollo, pero en efecto hay muchos más plugins que van a poder utilizar, y se integran de manera súper fácil. A menos de que exista el caso en que ustedes hagan plantillas, quizás necesitan en algunos casos modificar, y quizás necesitan hasta implementar otro tipo de plugins. Entonces, como repaso, lo que tuvimos que hacer fue, tuvimos un section o un elemento, le asignamos el ID group of the slider, para asignarlo, le echamos TempDart, luego creamos un DIP que iba a contener, le asignamos la clase NivoSlider, añadimos las imágenes que íbamos a ir utilizando, y lo siguiente fue, utilizar slider.nivoSlider para ejecutar nuestro slide. Muy bien. Voy a continuar con el siguiente ejercicio. Se llama Galería. ¿Ya lo tienen cargado? Muy bien. En Galería, vamos a con un plugin muy, muy, súper fácil, que realmente necesitamos con los dos elementos, va a crear una galería de una manera súper, nos va a crear una galería muy listosa y muy fácil de implementar. ya tienen todos cargado el archivo de galería. Para esto, vamos a copiar todos estos estilos y todas estas ligas que hicimos en el ejercicio anterior, ya que como se pueden dar cuenta, Galería está totalmente vacío, únicamente tiene cargado el estilo y las APIs, la Google API para poder cargar una fuente desde Google Fonts. entonces, podemos copiar que se escribe hasta el pegador y lo pegamos en nuestro archivo. Guardamos y ya tenemos la galería con todos los estilos y todo el funcionamiento del ejercicio anterior. ¡Gracias! 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 Alejandra, para este caso, como es un workshop, no existen diapositivas, todo se los he ido explicando conforme lo estamos viendo, sobre todo para que puedan asociar los temas con el código, pero van a poder ver la grabación más adelante en caso de que se lo hayan perdido. Ok, bueno, ya pasamos les comentaba, si eran diseñadores, les gustaría quizás un poquito más, incluso si son desarrolladores web noveles, pero, bueno, ya pasamos el primer susto que era crear o implementar el primer plugin, ahora vamos a hacer uno más y obviamente vamos a escribir un poquito más. Ok, también les recomiendo copiar desde el Intex todo el código de sección ID Group o Slider, para tenerlo disponible en nuestra galería HTML. Si ustedes se llegan a perder en alguno de los pasos o de pronto alguno les salió mal, pueden tener una de las tres opciones es volver a comentarme en el chat o bien al final les voy a hacer los archivos finales de cómo debe quedar todo bien o bien también pueden preguntarme en mi Twitter que se los daba al inicio Karen es arroba Gartox y con gusto se los envío o les contesto las dudas que ustedes tengan. bien, ya todos están en el archivo de galería, ya todos copiaron el código anterior, ok, perfecto. En el caso de que no hayas podido generar el anterior, bueno, les recomiendo que dejen esta zona en blanco y continúen con el siguiente ejercicio que estamos haciendo, como les comentaba, si se quedan en alguna parte les voy a proporcionar los archivos para que ustedes los puedan comparar y revisar en qué parte fallaron. Dentro del Section ID Main Content vamos a crear una etiqueta H2 y vamos a escribir dentro del texto galería. una vez que hayan escrito el encabezado a segundo nivel vamos a crear una etiqueta BULL abrimos y cerramos esto es una recomendación que yo les hago siempre que hagan una etiqueta cierrenla para que luego no se les olvide cerrarlo sobre todo si van a trabajar en un sitio muy amplio que tiene mucho contenido de pronto no cerró una etiqueta puede volverse un olor de cabeza para saber dónde debe de cerrarse dicha etiqueta. Otra recomendación que yo les haría tengan siempre comentado su código el código se comenta de la siguiente forma y también normalmente esto lo usamos como indicadores entonces le puedo indicar que aquí inicia Main Content y luego indicarle dónde termina para que tampoco me pierda entre tanto contenido tenemos los signos menor que el signo de admiración guión guión el texto que quieren colocar y cerramos signo mayor que ya todos tienen generada su etiqueta BULL en este ejercicio si se queda en alguna parte les recomiendo que me digan ya que es un ejercicio un poco más largo y aunque el plugin en sí en la parte de programación no requiere gran cosa signo requiere en la parte de especificación de los elementos entonces cualquier la que tengan o si de pronto se queda en alguna parte del código me lo dicen y se los vuelvo a explicar o vuelvo a regresarme a esa parte entonces dentro de section ID Main Content creamos nuestro encabezado de nivel 2 escribimos el texto galería luego creamos una lista desordenada o la etiqueta UL abrimos cerramos esto ya lo deben de tener y a continuación dentro de la etiqueta UL vamos a crear un elemento de lista con una etiqueta ZLI ok todos lo tienen ya listo muy bien ahora ahora vamos a añadir una etiqueta de ancla o las etiquetas de hipervínculo vamos a dejar un espacio para que no se confundan esa es una estrategia la otra es ir desplazando hacia abajo nuestras etiquetas entonces tenemos la etiqueta de apertura y cierre a continuación creamos una etiqueta A por ahí me comentan que acabo de leer que alguien se quedó en la parte del head Rodrigo Rodrigo en un momento terminamos de escribir esto dentro del segmento por el chat con eso ya debería andar entonces creamos la etiqueta de ancla href nosotros tenemos una serie de imágenes que vamos a ir colocando y que se van a mostrar al momento que nosotros piquemos en cada una de las imágenes porque queremos que haga este efecto entonces cuando yo pique en la primera imagen quiero que se muestre esta imagen más grande tenemos las imágenes de thumbnails y tenemos también las imágenes en su tamaño original entonces para ello vamos a examinar nuestros archivos esto está en la carpeta de img la carpeta fullsc 1.jpg abrimos o bien pueden escribir la ruta vamos a escribir el atributo rel y vamos a escribir un saludo Ok, ya lo tienen escrito. Ok. Vamos a escribir, vamos a cerrar nuestra etiqueta. Cerramos la etiqueta de ancla y vamos a escribir dentro una etiqueta IMG que va a ser la miniatura. La miniatura se encuentra en la carpeta IMG dentro de otra carpeta llamada Toonails. Obviamente sería t1.jpg. Le asignamos el width, el white. Y un texto alternativo que puede corresponder a mi primer foto. Cerramos la etiqueta. Voy a expandir el Dreamweaver. No, venga. A pensar que tienen que picar enter. Entonces todo va en una sola línea. Gracias. Una vez que termine, vamos a definir cuatro imágenes iguales donde cada fullscreen va a ser 1, 2, 3 y 4 y los túneles se van a corresponder en T1, T2, T3, T4. Entonces, terminamos nuestra primera imagen. Para asegurarme que todo vaya bien, revisamos. Etiqueta de apertura UL, LI, AHRF y MG Fullscreen 1, Pre-Default, SBC, la ruta, el ancho, el alto y el texto alternativo. Pueden tomar el mismo vínculo, copiarlo únicamente. Bueno, más bien sería desde el LI, copiarlo. Solamente revisen que el primer esté bien y únicamente pueden ir cambiando los números. Y en dado caso, los textos alternativos. Ok. Van copiando uno a uno. Cambiamos a tres. El siguiente lo cambiamos a cuatro. Guardamos. Los cuatro elementos de lista. Fullscreen 1, Fullscreen 2, Fullscreen 3 y Fullscreen 4. Ok. Yo me veo que los tienen. Antes de continuar, vamos... El plugin que vamos a utilizar se llama Pre-Default. Y también en la documentación vamos a encontrar cómo podemos hacer uso de dicho elemento. Vamos a ir a la documentación. Y vemos que para inicializar Pre-Default tenemos que hacer uso de este código que tenemos en pantalla. Tenemos que apuntar a la liga. Y luego tenemos que escribir entre corchetes. REL Igual a I entre comillas Pre-Default. No se les olvide la apóstrofe que va antes de REL. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribirlo. Abrimos nuestro elemento para contener al elemento de HTML. En este caso se llama... O más bien, corresponde a un elemento de A. Como pueden existir muchos A, lo que vamos a hacer es que el elemento UL va a tener una clase asignada. Y le vamos a asignar la clase... Y le vamos a asignar la clase... GALERY A. Abrimos... Y cerramos los cortes. Escribimos REL. En este caso escribimos el apóstrofe. REL Igual Comillas simples Pre-D Foto Si no encuentran el carácter Los voy a copiar en el chat Porque puede pasar que no lo No lo encuentren Entonces copian esta línea Le añaden Punto Y tal como sucedió con Nibus Lader Ahora es Pretty Foto Abrimos y cerramos paréntesis Esta es la línea completa Que deben de tener Dentro O en su código Tenga en cuenta que esta línea tiene que ir Después de Nibus Lader Y dentro Como en punto READY Yo les recomiendo Que para fines De estudio Le pongan un comentario Spready Foto Es con doble T Mostramos en el navegador Vamos a revisar Que fue lo que pasó Con nuestro elemento De PdFoto 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 Vamos a revisar Que todo esté bien PdFoto Sí, José, al final van a ir todos los ejercicios terminados. Acabo de ver qué es lo que está pasando. En efecto, ya está agregado todo y sí está funcionando bien. ¿Ven? Solamente que nos hemos pasado por alto un pequeño paso. No sé si alguien me puede decir cuál es el paso que nos pasamos por alto. Exactamente, Galileo. No hemos agregado la librería. Para añadir la librería, vamos a escribir script type. Le añadimos que es de text javascript. Entonces, fíjense que siempre es importante añadir las librerías porque si no, aunque esté bien el código, no lo hace. Text javascript source, examinamos, vamos a nuestra carpeta de, se llama js, y vamos a añadir gquery prettyful. Cerramos nuestra etiqueta, guardamos. Y ahora si actualizamos, bueno, debería hacerlo. Y ahora si actualizamos, bueno, debería hacerlo. Gracias. Gracias. Vamos a revisar qué está sucediendo. Efectivamente ya lo muestro abajo. Pero, si observaron el ejemplo que acabo de colocar, carga de bajo, muestra en un modal como lo hace el original. Para ello, así como añadimos para el caso de Nivel Slider, temas, lo mismo vamos a hacer con PrettyFoto. Vamos a añadir una etiqueta Link con un reel de tipo Style Sheet, que es hoja de estilo. Añadimos la hiperreferencia que corresponde, examinamos nuestra carpeta de CSS, se va a llamar PrettyFoto.CSS. Indicamos el Type. Y por último, Media, Screen. Aunque realmente estos últimos dos atributos ya no son necesarios en HTML5. Actualizamos. Vamos a revisar qué pasó con nuestros estilos. Ok. Hay que revisar muy bien nuestra escritura, porque en este caso decía falta una comilla doble. Por esa comilla doble, pues ya no funciona nuestro elemento. Ahora sí lo hace. Voy a pasar por si tienen preguntas. Sí, les funcionó. Únicamente ARRED, PrettyFoto. Exactamente, acabo de notar que el UL también lo coloqué en el lugar que no, era un UL más abajo. Gracias Alejandra. Ahora nos cargan nuestros elementos. Pero aún así, aún no se ve tal cual como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, en la galería, nos mostraba una galería completa debajo del elemento. Misma que ya no se muestra ahora. Voy a actualizar para que puedan observar el ejemplo original. Mostraba una galería debajo. Y esa galería la mostraba porque el PrettyFoto tenía algo parecido a un arreglo de nombres que se llamaba galería 1. Entonces, si nosotros queremos con este plugin incorporar dentro una galería dentro de cada de cada fotografía tendríamos que añadirle un nombre por ejemplo en este caso galería 1 galería 1 y lo que va a pasar es que los va a asociar por ese nombre que le estamos indicando y entonces nos va a mostrar todas las fotos en cada foto. Va a ser esta galería que aparece abajo y vamos a poder navegar a través de Disney. Para ello lo que tenemos que hacer entonces es añadirle al final de PrettyFoto en el red de cada hipervínculo los corchetes y el texto galería 1. Y todo el link es toda la hostelsátum y el texto Con esto, ¿alguna duda? Ok, les voy a subir ahorita el archivo de galería, ya terminado, para que lo puedan ejecutar. Si lo pueden bajar, son únicamente cuatro KBs. Y con esto, deben de poder revisar su galería. Ahora, los corchetes van, te voy a colocar en la pantalla, cuando tenemos el LI, luego el hipervínculo, y hay un atributo que se llama REL. REL, anteriormente esto estaba así, todo decía PrettyFoto. El cambio que yo hice fue colocarle galería 1. ¿Para qué le coloco galería 1? Bueno, muy sencillo, si yo tuviera cuatro galerías cargadas, galería 1, voy a asociar todas las fotos que tengan este mismo valor, galería 1, y las voy a mostrar de esta forma. Les voy a volver a cargar la pantalla. Fíjense cómo nos lo muestra. Doy clic, y me aparecen las cuatro dentro de la misma foto. Es decir, aparece la galería dentro de la galería. Si yo llegara a quitarle alguna, o le pusiera una galería 2. Noten el cambio. A las últimas dos le puse galería 2. Ahorita les vuelvo a colocar ahí conmigo. Únicamente aparecen dos, 1 y 2. Pero si yo voy a la tercera, aparecen las siguientes dos. Entonces, ¿para qué me sirve colocar este texto? Este texto me sirve para agrupar o para crear grupos de fotografías y que aparezcan como una tira de imágenes dentro del Livebox que aparece. José, ¿sí te queda claro? Ok, si no le funcionó, no se preocupen. Les acabo de compartir el código de este ejercicio. Lo pueden descargar. Revisenlo. Para que no se se toquen en el chat. Luego no pueden ver las preguntas de todos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas que tengan? ¿Comentarios? ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Les está costando mucho trabajo? ¿O si se están acoplando bien a los ejercicios? Voy a hacer un paréntesis. Cualquier duda que tengan en este momento, se las voy a contestar. Después de terminar esta primera parte de preguntas, voy a hacer un break de 5 minutos para que puedan ir por café o agua. En el caso de que no hayan completado los que llegaron tarde, pueden bajar el paso 2 y en un momento les subo el primer ejercicio. Cualquier duda que tengan, entonces, la ponen en el chat. Recuerden, volviendo a la parte de las variables, lo único que tenemos que indicar con la anotación de GQuery, poner el nombre del elemento, punto de la acción que queremos hacer. Normalmente la acción siempre va a terminar con paréntesis. Tal como se los acabo de poner en pantalla. Entonces, si yo quiero acceder a cualquier elemento dentro del DOM, lo único que tengo que hacer es, con la anotación de llaves, o con la anotación de JavaScript, indicar el elemento, a menos que sea una etiqueta. Y luego, punto de la acción que queremos hacer. ¿Ya todos terminaron de completar su ejercicio 2, o la parte de la galería? Muy bien, voy a hacer un pequeño paréntesis, para explicarles un poquito más acerca de las variables. Este es mi ejercicio, lo voy a separar de una ventana. Ahora, pongan atención, no escriban atención a la pantalla. Voy a activar el inspector de elemento, y voy a... El inspector de elemento va a aparecer en la parte media, de la parte media hacia abajo, y voy a activar la consola. ¿Ok? Les voy a pedir que aquí pongan atención, un momento. Si les faltaba algo, ahorita lo completan en el break. Fíjense bien, este elemento se llama... ¿Cómo se llamaba este elemento? Se llama Gropel Slider. ¿Ok? Gropel Slider... Yo ahorita voy a hacer algo, nada más a manera de demostración. Esto con el fin de que ustedes puedan entender cómo es que Gquery accede a los elementos. Entonces, empiezo a escribir la anotación de Gquery. Todo esto lo estoy haciendo con una consola que tiene Chrome. Coloco el nombre del elemento, pero como es un identificador, le añado el signo de numeral. Yo puedo hacer dos cosas. Una, activar algo directamente. O bien, agarrar el grouper y asignarlo a una variable. Voy a volverles a mostrar el ejemplo. Puedo hacer var Slider igual a... Slider. Y asegurarme de haber copiado bien el texto. Y asegurarme de haber copiado bien el texto. Ahora Slider, yo ya puedo trabajarlo de la siguiente forma. Slider.hype Y de cualquiera de las dos formas funciona. Fíjense bien. Slider.show ¿Para qué hacen esto? Hay casos... Si lo vieron y ahora se muestra. Entonces, si le pongo Slider.hype .hype O .hype Observen esta parte lo que va a pasar. Aquí donde tengo el cursor. Pongo punticoma Y desaparece. Hype La función nativa de Gquery Pero el punto que les voy a mostrar Más allá del hype y el show Es que no siempre tienen que trabajar De esta forma ¿Por qué? Porque a veces se puede hacer muy pesado A prenderse todos los Slides Todos los nombres de identificador Lo que puedes hacer es Asignarla a una variable Y trabajar únicamente con esa variable Es una manera de explicárselos Y que les vaya quedando más claro Entonces, prácticamente con Gquery Puedo acceder a cualquier elemento del DOM ¿Y qué es el DOM? El DOM es todo esto que está Salgado Que son todas estas etiquetas Bueno, con esto ¿Alguna pregunta que tengan? Les voy a dar 5 minutos de break Son 11.31 Y regresamos Bueno, son 11.32 Regresamos 11.37 Ya, José Ya puedes descargar índex ¿Alguna pregunta que se puede hacer? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esto lo puedes hacer en Firefox O en Chrome Incluso si estás trabajando en Windows Con IE Tiene herramientas para desarrolladores Tiene herramientas para desarrolladores Los archivos compartidos Ya lo pueden descargar Son Galería e Index Bien Volviendo a la parte del browser Voy a mostrar Chrome Solamente haz clic secundario Inspeccionar elemento Voy a tratar de tocar La parte de la consola En Chrome Aparece este menú Y al final dice Console Entonces lo que hice fue Únicamente llamar Lo mismo que hacía yo en el Dreamweaver En el Dreamweaver lo hacía de esta forma Entonces puedo hacer esto mismo Pero digamos que Lo puedo hacer en vivo Entonces le decía que era Bropper Slider Punto Height Donde Height es una función de GQuery Que lo que te permite Hacer es Ocultar un elemento Entonces te lo oculta Entonces yo les decía Que lo que pueden hacer es En vez de estar utilizando Bropper Slider Todas las veces Únicamente crear una variable Que se llame Slider Igual Al elemento Y luego Hacer ese Slider Punto Show Y digamos que es más barato Al nivel de líneas Pues es trabajar con una variable En vez de trabajar con todo Así es José Es con F12 Incluso herramientas para desarrollador De hecho en todos es con F12 También en Firefox Gracias Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengan? Cuatro minutos más de preguntas o para contestar dudas. Y de ahí van a correr los cinco al break. ¿Alguna pregunta más que tengan? La propia consola de Javascript. De todas formas, si te das cuenta, escribí Slider.show y ya aparece el elemento. Lo interesante es que si ustedes observan el contenido de la variable, pues Slider.show lo que hace es, o lo que contiene es un tag de HTML. No, Germán. Bueno, para este caso no voy a tocar base de datos. Recuerden que esto es todavía muy básico. De hecho, está orientado para que ustedes se inicien en la parte de GQuery. Entonces, en este momento, o en este workshop, no vamos a tocar la parte de base de datos. Ok. Ya tienen esto en su ejercicio. Ok. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a continuar. Entonces, vamos a crear los elementos necesarios para trabajar con nuestro plugin. De todos los plugins, yo diría que es el más, quizás el más sencillo en la parte de implementación. Pero es un poco más pesada en la parte de asignación o en la parte de código, de código de Javascript. Vamos a empezar a crear dentro del main content un div con el ID portafolio. Si se quedan, recuerden, me dicen y yo me detengo para que no se queden hasta atrás y puedan seguir el ejemplo. Ah, Guillermo, lo puedes copiar tanto de galería como de index. Copia el header y también el section wrapper slider. Ok. Tenemos creado nuestro div con el identificador portafolio. Claro. De hecho, se debe de ver de esta forma. Así se ve. Adolfo. Adolfo. Si copiaste los estilos, este link real en la línea 6 que dice CSS, diagonales.css. Con eso se debería de ver. Ok. Vamos a crear nuestro div para crear dos listas desordenadas. A la primera lista le vamos a asignar el identificador portafolio. Y a la segunda lista le vamos a colocar el identificador. Bueno, lista portafolio, ya lo tienen creado. Adolfo, si no te muestra nada, continúa escribiendo en la parte de código y yo te lo proporciono en un momento. Terminemos de escribir todo lo que va en el section ID main content. Entonces, ¿ya tienen creado lista portafolio? Lista portafolio va a tener los elementos LI. Cerramos los LI y le vamos a asignar a cada LI un class con el nombre tipo 1. ¿Listo? Ok, una vez que ya tenemos asignado el class, vamos a crear una etiqueta IMG y vamos a apuntar a unas fotos que se encuentran en la carpeta de image o IMG con el nombre portafolio. Algo muy importante al momento en que estén trabajando en web, si se dan cuenta, ha sido muy fácil ubicar los elementos, ya que cada una de las fotos las tengo ubicadas en carpetas muy descriptivas. Todas siempre dentro de mi carpeta IMG. Los archivos de CSS los tengo colocados todos en CSS y los archivos de JavaScript en su carpeta de JavaScript. Esto es importante para la organización de nuestros proyectos. Cuanto más organizados seamos al momento de la estructura de archivos, más fácil va a ser la codificación. Entonces, carpeta IMG, vamos a la carpeta portafolio y seleccionamos la imagen araña S1. Vamos a definirle un ancho, el ancho de 221. Si están usando Dreamweaver, van a ver que es su práctico, ya que nos muestra los ancho. Muchos y los altos, nada más es de ir completando. Y le definimos un texto alternativo. Vamos a colocar figura 1. Cerramos la etiqueta, guardamos. Y les recomiendo que copiemos todo el LI completo. Lo peguemos dos veces más. Se mantiene igual, tipo 1. Y únicamente cambiamos araña S1 por araña S2. Y araña S3. Perdón, sería araña S1, cambiarían los números interiores. Araña 2 y araña 3. Ahora sí. ¿Quedó? 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 Una vez que ya tienen añadido los tres elementos y cada imagen dentro de cada elemento, vamos a ir, ahora sí, sin olvidarnos, de agregar la librería de JavaScript. Para ello, en el bloque de head, vamos a escribir script type text diagonal o slash JavaScript y vamos a buscar el archivo. El archivo lo vamos a encontrar en la carpeta de JS o en el JavaScript. Se llama isotope.min.javascript. Abrimos. Más bien seleccionamos el archivo, cerramos nuestra etiqueta y abrimos nuestro bloque de estilos. Perdón, abrimos nuestro bloque de script. Ok, hasta aquí todos van bien. Si se quedan en alguna parte, me indican y yo con gusto regreso a la sección en la que se quedaron. Ok, voy a bajar el código para que lo puedan observar. Voy a poner la pantalla completa. Aquí lo tiene. Ok. Muy bien. Una vez que ya tenemos listo dicho paso, de los dos, Arturo, el que dice min.js. De hecho, cualquiera de los dos tiene el mismo efecto. Y la pregunta debería ser, ¿Cuál es la diferencia entre min y cuál es la diferencia entre el que nada más 2JS? La diferencia radica en lo siguiente. Los voy a abrir con Dreamweaver. Los dos tienen exactamente el mismo código. Lo mismo. Solamente que jQuery.isotop.javascript Viene escrito, digamos, Puedes manipularlo y cambiarlo Y puedas leer el código y sea entendible. Si tú hables el mismo código, Pues vas a pensar que es como que Algún tipo de escritura diabólica Y probablemente no creo que lo quieras volver a abrir Algún tiempo Pero los dos son exactamente el mismo código Solamente que este código No tiene ningún comentario No tiene ningún salto de línea Todo está junto Y el jQuery.isotop Este sí viene comentado Y esto es una práctica que se hace Para que el archivo pese menos Si te das cuenta El normal pese 43 kilobytes Y el minifrate Pesa 16 kilobytes O sea, pesa casi un tercio Del tamaño original ¿Alguna duda con esto? ¿No habéis aclarado la diferencia Entre un punto min O un punto JS nada más? Porque les va a pasar lo mismo Con jQuery Si lo quieren bajar Les va a decir ¿Qué quieres? ¿La versión de developer? ¿O la versión de minefile? Ustedes pueden decidir Si quieren una u otra Pero los dos tienen exactamente El mismo código Ignacio Más que hacer tu código Ilegible Lo que hacen es que agarran El primer texto Y hay convertidores Que le extraen Todos los saltos de línea Todos los espacios Y todos los comentarios Y automáticamente Te lo deja así Ok Bueno Continuando En el tema De portafolio Tenemos ya Un portafolio creado Y ahora Lo único que vamos a hacer Es Lo siguiente En script Vamos a escribir Signo de moneda Document En punto Reelive Y nos No nos autocompleta Si está usando Dreamweb Nos autocompleta El función Air Si no Les recomiendo Que lo copien En el chat Para que no se lleve Mucho tiempo Y copiándolo Y dentro De ello Vamos a Escribir Nuestro Código De JavaScript El primero Vamos a volver A activar El New Slider Acuérdense Que el New Slider Es Slider Punto New Slider Punto y coma Si yo voy A Chrome Voy a poder ver Que ya funciona New Slider Ok Ahora vamos a echar a andar Nuestro siguiente Nuestro siguiente Plugin Que sería Para quien En este caso Va a ser Para lista Portafolio Lista Portafolio Es el elemento Que quiero afectar Con Isotope Le pongo Numeral Lista Portafolio Punto Isotope Abro Y cierro Paréntesis Y por favor Escriban esto Cuando terminen De escribirlo Me avisan En el chat Porque todavía No hemos completado Si lo ven En el navegador Probablemente No va a funcionar Ok Una vez Que he escribiado En esto Necesitamos Definir Ciertos Argumentos Para que Funcione El plugin Y esto Lo hacemos En una Anotación De objeto Para hacer La anotación De objeto Abrimos Y cerramos Llave Dentro De los Paréntesis Acaban de ver Abrimos Y cerramos Llave Y ¿Cómo van? Si pudieron Terminar de escribir La línea Perfecto Ahora presionan Enter Saltamos Y vamos Ahora A definir Las propiedades Filter Colocamos Esto Con esto Filter Es una propiedad Y le estamos Diciendo Que va a tomar Un asterisco Y asterisco Es un símbolo De que va A mostrarnos Todo Es decir Va a filtrar Todo Layout Layout Mode Nos va a decir Cómo se va a mostrar Ya hay un modo Que se llama O un modo de diseño Que se llama Manson 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 Siempre terminamos Con coma El siguiente Es Animation Options Ya lo vieron Abrimos Y cerramos Las llaves Lo tienen Muy bien Una vez que abrimos Y cerramos Las llaves Esta es una práctica Que yo recomiendo Porque Como les comentaba Con las etiquetas A veces se nos olvida Cerrar las llaves Y es Un fastidio Encontrar Cual llave Si cerré Cual llave No cerré O Encuentras El error Que te está Provocando El error Y es una llave Que se puede colocar Entonces Presionamos Enter Subimos Y ahora Escribimos Ration 750 Coma Y sin Linear Y guardamos Fernando Yo les recomendaría Que Que no lo copien En el En el chat Ya que justamente Colocarles este plugin Es que ustedes Aprendan a definir Funciones Y pues En En un plugin Y ya escriben Entonces Lo ideal es que ustedes Vayan escribiendo Para que se vean Acostumbrados A modificar O a manipular Los plugins Recuerden Como les comentaba Anteriormente El ideal Del webinar Y del workshop Más que El hecho De que ustedes Solamente Dominen estos plugins Es que ustedes Puedan entender Como funcionan Puedan leer Una documentación Y lo puedan utilizar Los plugins Que ustedes deseen Por cierto Y les voy a Les vuelvo A comentar ¿De dónde sale Todo esto? Pues todo esto Sale De la documentación Que tenemos En Isotop Nos vamos A la introducción Y aquí está Toda nuestra Introducción Y esto es lo que Tenemos que aprender A leer Esto es lo que Nosotros estamos Seleccionando En este momento O lo que estamos Digamos que Escribiendo Muy bien ¿Cómo van? ¿Ya terminaron De definir esto? Mostramos En el navegador Y nos muestra Las tres Imágenes ¿Por qué Nos muestra Tres imágenes? Porque Le indicamos Que filtrara Que nos Mostrara Todo ¿Recuerdan Que dentro De la lista Portafolio Existe clase Tipo 1 Tipo 1 Y tipo 1 ¿Por qué Si lo recuerdan ¿Verdad? Muy bien Vamos a copiar Los tres Li Vamos a pegarlos De nuevo Les recomiendo Dejar Un espacio Como para Identificarlo Y ahora Vamos a poner Cuatro Cinco Y seis ¿Para qué Hicimos esto? El tipo Lo vamos a cambiar También Le vamos a poner Tipo 2 Tipo 2 Y al último Tipo 3 Nunca se los pregunté Pero Se acercan a ver El código bien ¿Verdad? Les voy a expandir La pantalla Voy a poner Creo que lo puedo Los tienen bien Colocados Perfecto Una vez Hecho esto Vamos a hacer Una pequeña Modificación En el Filter Vamos a escribirle Punto Tipo 3 Mostramos En el navegador Y solo me muestra Un objeto Entonces ¿Lo cambiaron? Tienen que escribirle El punto Es importante Porque Este plugin Trabaja Con las clases Con la anotación De clases Tienen que ponerle Punto Tipo 3 ¿Qué tal? Si se los mostró Únicamente Les debió haber mostrado Una sola imagen Confírmenme Por favor Que les Funcionó El ejercicio Así es Solo una muestra La última Perfecto Ok Vamos a regresarlo Le damos Control Z Lo dejamos Con el asterisco Que teníamos Y ahora Vamos a añadir Una funcionalidad Y esto Les va a encantar Porque vamos A trabajar Con eventos Vamos a ver Cómo podemos Echar a andar Un plugin Cuando por ejemplo El usuario Da un clic Así es José Solamente Uno debe mostrar Filter Lo volvemos a dejar Con asterisco ¿Lo tienen? Perfecto Vamos a regresar A donde están Las listas Donde está la lista De sobranada Dentro del DIP ID portafolio Y vamos a crear Arriba Un nuevo UL O una nueva lista De sobranada Con El Identificador Filtro Portafolio Vamos a crear Elementos de lista Y vamos a Añadirle Vínculos A HRF Cuando queremos Vínculos vacíos Le ponemos Un numeral Vamos a asignarle Class Igual A Current Vamos a asignarle DataFilter DataFilter Igual A Asterisco Cerramos Cerramos La etiqueta Y escribimos Todas Ok Nuestro primer Elemento de lista Es un vínculo Con un HRF Vacío Con el numeral La class Current Y el DataFilter Asterisco ¿Cierto? Ok Una vez que han Hecho esto Pueden escribir LI AHRF Vacío De nuevo Pero ahora El class Va a ser Bueno El class No se lo vamos a colocar Vamos a colocarle DataFilter Punto Tipo 1 El texto Va a ser Tipo 1 Cerramos El vínculo Y guardamos José ¿Sí Acasaste A escribirlo? Ok Los que ya lo tengan Terminado Lo siguiente Es muy sencillo Copiamos El último Elemento Que escribimos Lo pegamos Dos veces más Cambiamos Tipo 1 Por tipo 2 En el DataFilter Tipo 1 Tipo 2 Y tipo 3 Quiero que noten Esto El DataFilter Debe tener Punto El tipo Dejar la vista El código Para que lo puedan Apreciar Por cierto Una vez que hayan Terminado De copiar Todo esto Les recomiendo Que copien O sea Que mantengan En memoria Filtro Portafolio ¿Por qué? Porque ahorita Lo vamos a ocupar Si lo pudieron Alcanzamos A copiar Todo José Anayeli Ok Muy bien José Anayeli ¿Cómo vas? ¿Se alcanzaste A copiar Todo? Muy bien Ya todos Tienen copiado O más bien Todos tienen Escrito Su L Y con DataFilter Punto Tipo 1 Texto Tipo 1 DataFilter Punto Tipo 2 Texto Tipo 2 Y por último DataFilter Punto Tipo 3 Texto Tipo 3 Ok Esta parte Me encanta En lo personal Porque es ya Como Empezar a combinar Un poco De De lo bueno Vamos ahora A regresar ¿Se acuerdan Que habíamos escrito Nuestro plugin? Vamos ahora A escribir Una acción Para cuando Nosotros Demos Un clic Ok Memoria Filtro Portafolio Entonces Escribimos La anotación De GQuery Numeral Filtro Portafolio Punto La función Fint ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Muy bien Súper fácil Entonces tenemos Filtro Portafolio Fin A Punto Click Quiero que le estamos Indicando Que Filtro Portafolio Va a buscar Los elementos A Y les va a añadir Un escucha Evento Cada que En un A ¿Quién es A? Los vínculos Son A Los vínculos Son una etiqueta A Ok Entonces Dentro de Click Escribimos Función Función Se escribe F-U-N-C-T-I-O-N Escríbanlo bien Ya que si Les llega a fallar Algo En esta palabra No va a funcionar Función Abrimos y cerramos Paréntesis Abrimos y cerramos Laves Guardamos Muy bien ¿Cómo van? ¿Ya quedó? Dentro de las llaves Vamos a presionar Enter Y vamos a escribir Dentro de ellas Lo siguiente Vamos a crear Una variable Con el nombre Selector Igual Vamos a hacer uso De un objeto Llamado This ¿Qué significa This? Les voy a Les voy a comentar ¿Qué significa This? Vamos a Esperar a que cargue Nuestro documento Muy bien Aquí tenemos El documento Fíjense bien Estos elementos Son los A ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Esto es un vínculo Bueno Debería ser un vínculo Ahí está Esto es un vínculo Son vínculos Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Es que cuando yo le dé click A uno de estos objetos O a uno de estos elementos Si yo le doy click A nivel técnico Se va a ejecutar Todo lo que está aquí ¿Ok? Ahora Ahora this Se va a referir O quiere decir O quiere decir Este objeto Es decir Cuando yo doy click This Es tipo Este Esta Entonces Para no tener que volver a escribir Bueno Número uno Para no tener que volver a escribir Todo el nombre El elemento Y número dos Porque cuando yo le doy click No tengo manera de saber al vuelo A cuál de todos le estoy dando click A menos que le haya puesto Un identificador a cada uno Y tener una función para cada uno Entonces esto es una funcionalidad genérica Este A Pasa a ser This Entonces Le decimos This Punto Attr At Perdón Es Attr Que significa Atributo De esta forma Yo puedo acceder A un atributo De este objeto Repasemos de nuevo A Y uno de esos atributos es Data Filter Que es lo que vamos a hacer Data Filter Lo vamos a hacer en Selector Entonces Atributo Data Filter Va a ser igual a Selector ¿Están de acuerdo? Ok Ya les dije ¿Qué es lo que va a pasar a nivel técnico? Supongamos Hay clic A tipo 1 Tipo 1 Va a ser que el selector valga El A Con su Data Filter Ahora Esta es la pregunta para ustedes ¿Cuál es el Data Filter De tipo 1? Contesta en el chat Del Enlace Tipo 1 Exactamente es Punto Tipo 1 Eso es Es Punto Tipo 1 En este caso Le puse en numeral Porque puede ser Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pero Va a ser desde el punto ¿Ok? Entonces Lo siguiente es decirle ¿Quién nos muestra La lista de elementos? Lista Portafolio Entonces Lista Portafolio Le decimos que Lista Portafolio Punto 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 Y So Auto Abrimos y cerramos Los paréntesis De hecho Vamos a escribir Algo muy parecido Que tenemos acá Y les recomiendo Que lo escriban En vez de que lo copien para que puedan dominar la notación y puedan preinscribir propiedades. Abrimos y cerramos llaves, nos vamos en medio, presionamos Enter y definimos los valores. Filter, dos puntos, va a ser igual a quién? A selector. Selector va a ser el valor que nosotros pasamos aquí, cambiamos el asterisco por punto tipo y nada más nos mostró una imagen. Ahora lo que estamos haciendo es que lo va a cambiar de manera dinámica, ya no tengo yo que indicarle el tipo. Automáticamente cuando demos clic en el vínculo, el mismo vínculo le va a pasar el nombre del selector y aquí lo va a cargar. Lo que sigue es Animation, dos puntos, abrimos y cerramos llaves. Entonces, damos Enter y seguimos definiendo duración, que es duration, 750 y sin, que es linear todo separado por coma y por último, que web que es h lo tienen escrito y luego es entonces le indicamos que no muy bien están listos bien. Gracias. 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 Hay probes que tienen activos ciertos propiedades como true. Lo que estamos indicando es que no queremos que aparezca en la cola. Y con esto lo estamos cancelando. José, sí podríamos hacer eso. De hecho, lo único que necesitaríamos, la única diferencia sería meter todo esto a un function y pasarle el argumento. No lo voy a hacer, si quieres te podría mostrar un ejemplo más adelante ya, digamos, extra, una vez que termine el workshop. Sobre todo para no ir confundiendo, no ir metiendo tantos elementos. Vamos a mostrarlo en el navegador. Ok, ¿se muestra todo? Algo le está pasando a mi navegador que se quedó como muerto. Déjenme revisar si el código es que está mal. Imagen. Ahref. Classroom. Cerré este. Todo está bien, al parecer. Ah, sí, 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 sí es posible, José. Te decía, si quieres al final podemos revisarlo y nada más sería copiar y pasarle el parámetro. Oh, algo pasó. Voy a cerrar el navegador porque al parecer algo pasó raro. Y como que no me estaba mostrando los... Ok, tipo 1, me muestro tipo 1. 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 Tipo 3, me muestra todos los tipos 3. Tipo 2, todos los tipos 2. Tipo 1, todos los tipos 1. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el plugin? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el plugin? ¿Qué tal? ¿Qué les parece el plugin? José, José, me preguntabas de la función. Lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, definir una variable que se llame isotope igual a función, que recibe un parámetro, y podemos meter todo esto que tenemos aquí dentro, donde la función recibe un argumento que se llame selector y filter selector. Entonces, digamos que aplicar algo así como, por cierto, punto y coma, como isotope, punto, active. Eso sería esto. Esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Ahora, si quisiéramos esto, en vez de hacerlo de esta forma, lo único que tendríamos que hacer sería esto. Eso es lo único que había que hacer. Como repetí hace un momento, esto es como que nada más a manera de muestra, no les recomiendo que lo copien, nada más para el caso de José, con esto, activaría lo que querías hacer hace un momento. Bueno. 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 Alberto, puede ser tan complicado en un inicio si estás como, digo, si no manejas tanto la parte de funciones, pero si ya estás acostumbrado a las funciones, es muy sencillo hacerlo. O sea, de hecho, es como que una recomendación de cómo debería hacerse. No, no. Ahorita fue para Julio, para el caso del ejemplo de José. O sea, normalmente las funciones siempre se definen arriba porque si no, luego no las identifica. No, ya. No. No, no. Bueno. Con esto, ¿alguna duda? ¿Todo perfecto? No. 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 mi preferido, y el que sigue. Ok, bueno, les, para el caso anterior, bueno, les repito, este era nada más como para ilustrar el caso que quería José, ya no dejé tal cual, de hecho, todo esto se va aprendiendo conforme que van trabajando con Javascript, por eso no se los puse desde un principio, digo, sería muy intrusivo meterle función y tras función y luego metan en un barra. Entonces, vamos a llevárnoslo tranquilo, pero ya de esto pueden investigar un poco más y podrían pasar a definir funciones y luego nada más llamarlos, algo muy parecido como tener Namespace. Bueno, vamos ahora a trabajar con el archivo contacto. Ok. Ok, Alejandra, tengas excelente tarde. Bueno, por último, vamos a abrir el archivo de contacto, copiamos la cabecera de portafolio, de nuevo desde el link de estilos. Aquí no es necesario copiar Isotopo, pero sí el nuevo slider. Ok, lo copiamos, lo pegamos en contacto, guardamos. Claro, Fernando, en un momento lo coloco. El portafolio. Aquí está el portafolio, lo voy a colocar de una vez para que, si no, lo hagan. Y de una vez voy a hacerlo público. Ok, ya pueden bajar portafolio, si no lo han alcanzado a copiar. Ahora, contacto, copiamos las cabeceras. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Ahora, vamos a añadir un nuevo script que se va a llamar Validate. Validate. Bueno, este plugin me gusta mucho, porque ya a nivel de programación, de pronto hay que estar validando los cuestionarios. Y bueno, para esa facilidad, de validar cuestionarios de una manera súper fácil y de una manera muy práctica. Vamos a abrir el... Vamos a seleccionar GQuery Validate. Vamos a seleccionar Mint. Primero GQuery Form. Y luego vamos a Squary Validate. Porque uno necesita otro para poder funcionar. CDC. Examinar. GQuery Validate. Cerramos la etiqueta. Y ahora tenemos... Aquí está la venta. Ok. Continuamos. Ya tienen contacto. Mostramos en el navegador. Si ustedes le dan Submit, no se va a mandar nada. Y de hecho, el mismo... Como estamos trabajando, tenemos un documento en HTML5. Lo que vamos a hacer... Si no pueden descargar aún el de... Portafolio, no se preocupen. Ahorita ya está arriba. Ahorita se lo van a poder descargar. Si no pueden copiar, no lo pueden copiar de alguna de las cabeceras anteriores. El navegador en HTML5... Para aquellos navegadores que ya soportan HTML5, validan de manera automática si un campo es requerido o no. Ok. Pero ahí se dan cuenta. No aparece ningún otro mensaje. Y yo quiero que aquí me aparezca un mensaje de que... Pues eso necesita ser completado. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a copiar el identificador del formulario. Que es ID MyFord. Bueno, MyFormulario. Vamos a abrir la etiqueta de script. Vamos, le definimos el type. Ya pueden ver la de compartir. Bueno, ahorita que termine el ejercicio, lo vamos a poder observar. Ok. No se preocupen. Ahorita se los proporcionamos. Ok. Ya tienen el script type. Vamos a hacer lo mismo. Dentro document. Punto ready. Nos autocompleta. Le voy a volver a poner la... No la tengan que... Escribir. Y dentro le vamos a volver a colocar. Para que funcione el nuevo slider. Que es... Clouper. Slider. Punto. Y ya va a funcionar el slider. Y ya va a funcionar el slider. Y a continuación le ponemos el identificador de nuestro formulario. Que es MiFormulario. MiFormulario. De hecho, si están usando Dreamweaver, le voy a completar. El formulario Do. Validate. Con esto, ya tengo funcionando la validación. MiFormulario. Validate. ¿Quedó? 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 También hay que copiarlo del sección nuevo slider. Para que le funcione bien. Y con esta instrucción ya tenemos andando validación. En nuestros campos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿El de portafolio? Claro. ¿Portafolio es este? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. José, ese es el truco y eso es lo que más me encanta de GQualty Validate. Voy a volver a mostrar el código. Salander, ya te alcanzaste a ver el portafolio. Ok. Muy bien. Primero voy a contestar la pregunta de José y luego voy a contestar la pregunta de Juan. Ok. José, ¿cómo identifica? Voy a activar toda la pantalla. Fíjense bien. En los nuevos atributos de HTML5 yo le puedo colocar Required y el plugin de Validate detecta si está este atributo Required y si está valida que sea requerido. Y todavía va más allá porque si este es un email y es requerido, te hace ambas validaciones. Entonces, eso está muy cool porque puedes hacerlo de una manera. Y la otra pregunta que hace Juan Antonio es si se puede poner en español y la respuesta es si se puede poner en español. Para el caso, el identificador que se llama Tenemos que colocar RULES Los puntos Y dentro escribimos los nombres de los elementos. En este caso es contact name Contact name Le decimos Break it Y podemos tener uno que se llame Sage Le ponemos Contact name Y O incluso como nada más es uno, le puedes poner Este campo No Puede estar Así Este elemento Este Aquí son dos puntos Actualizamos 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 Este campo no puede estar vacío Si tú quieres ahora definirlo para el email Que es Nen email Le dices En este caso Como E-mail Dos puntos Re-quired True E-mail True Y entonces indicas el otro valor que sería E-mail Dos puntos Abrimos y cerramos Si le decimos que required es Este campo no puede estar vacío Y El de email Le puede decir Introduce Un Correo Válido Realizamos Tratamos de hacer el submit Lo sabe en español Completamos Y como no es un correo válido Dice Introduce un correo válido Hasta que lo introducimos Se quita Lo mismo con el nombre Entonces de esta forma Podemos tener Validaciones Omar Podemos hacer Lo que queramos con este Elemento Por ejemplo Les voy a Déjenme Ver si tengo una Una funcionalidad activa Les voy a mostrar Un ejemplo Con el que lo estoy usando Bueno Por el momento No se va a cargar Por aquí Este es un ejemplo Práctico De donde lo estamos usando Por ejemplo Tenemos una aplicación Y Ahí está Imagínense que yo quiero Crear un nuevo nombre De usuario Y me valida Los Los Nombres De usuarios Las contraseñas Entonces podemos tener Las validaciones Que queramos ¿Ok? Ese es un ejemplo práctico De donde podemos usarlo Hasta aquí ¿Alguna duda? Con esto Damos por concluido El Quarshop De esta De esta mañana Tarde Voy a darles Unos Diez minutos De preguntas Hemos concluido A tiempo Cualquier pregunta Que tengan Háganla con gusto Si Más adelante Les sirve Igual Alguna Pueden Preguntarle A Karen O A mi A mi A mi Twitter La grabación Creo que Estaría disponible Más adelante Igual Los archivos Les voy a pasar Igual A A Karen Para que se los envíe De hecho Los voy a poner De una vez En este momento Ya está Portafolio Arriba Nada más Falta subir Este De Contacto Como se pueden dar Cuenta GQui es Super Super Eh Por No tanto Eh Además del poder Que tienen Es muy fácil De aprender Si ustedes Vienen De la parte De diseño Que hayan Estilos Que han Trabajado Con estilos Durante Mucho Tiempo Pasarse A Javascript Con GQui Es muy Muy Fácil ¿Por qué? Porque usa los Mis selectores Todo trabaja A nivel De selectores Ya les puse Los archivos Ya pueden Descargarlos Cualquier Cualquier Pregunta Que tengan Con esto Estaríamos Terminando No tienen Alguna Pregunta Y René Existe Justamente De GQuery Que se llama GQuery Plugins No recuerdo Si está En la página Oficial Pero Tiene Una serie De De hecho Si aquí Está Plugins GQuery Hay un montón O sea GQuery Es muy Extenso Ni siquiera Entramos A ver GQuery Y Entonces Hay mucho Mucho Más Por ver Entonces Yo creo que Tienen la parte Esencial Que era Perderle el miedo Normalmente La parte Más difícil Es perderle El miedo A las cosas Que ya Han Perdido Ese miedo Digo Ya trabajamos Con la validación Que de pronto Si ustedes Lo hubieran visto Desde cero Código Como este Seguro Habían dicho No sé Qué Diablos Quiera decir Nada De eso Que está Ahí Pero De hoy Ya pueden Ver Un Plugin Ya pueden Saber Por qué Está así Y bien Ya van A poder leer El código Que al final De cuenta Es lo Que Es lo Más Importante Por último Como Para finalizar Para ver Si todavía Están Estos Como que En sábado Y temprano Me gustaría Que coloquen En el En el chat En una sola Palabra Que les ha Parecido El Workshop De esta Mañana Con una Sola Palabra Definan Que les ha Parecido Ok Por ahí Me Me Comparaba GQuery Con No se Lea Bien Con Prime Face No No lo he Usado Prime Face Pero Normalmente Cuando me Toca Elegir Entre uno O otro Más Que compare Cuál Es bueno O cuál Es malo La verdadera Comparación Es Que quiero Hacer Y que Framework Me soluciona Esto De manera Más Efectiva Dojo No lo he Usado Normalmente He Trabajado Mucho Con GQuery Y 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 Con Con Dojo Ni Con Con Prime Face Creo que ya está activa la ventana de descarga, si la pueden ver, por favor, confírmeme. Aquí está, bueno, de hecho ahorita la estoy ajustando la ventana. Nuevamente la ventaja en GQuery es que tiene mucha documentación, tiene una gran comunidad de class y la verdad es que tiene muchas empresas invirtiéndole sobre todo a la parte de mobile. Les comentaba que está Adobe, por ahí Adobe también creo que está colaborando con Create.js. Junto con él está Microsoft. O sea, no se va a acabar GQuery. Una de las que quizás me llama mucho la atención normalmente es Create.js, que está soportada por Skinner, Microsoft y Adobe. Que están haciendo su propia, su propio framework y tiene cosas interesantes. También se las recomiendo que le echen un vistazo. Voy a poner el código. Alguien me pide el código. Muy bien. Esto ha sido todo por esta tarde. Ha sido un gusto poder contar con su asistencia. No sé si Karen nos vaya a comentar algo más. Les recuerdo que participen en el SG Virtual el 27 de febrero. Se va a poner buenísimo. Y aparte lo van a poder estar viendo en línea. Así que si de pronto tienen que comer, pues pueden estar comiendo y estar viendo las conferencias y las charlas. Juan Pablo, sí se puede crear código que sea vulnerabilidad. Sobre todo si no proteges bien tus llamadas en JET. Por ejemplo, Ajax con los POS y los GFET. O por ejemplo, páginas que no se puedan abrir a menos que no sean un POS. Armando, le voy a pasar a Karen los archivos y que ella se los puede enviar. José, este, de hecho, tiene una caja que se llama .json. Aquí define esto. Está genial. Esto que le acabo de enseñar es apenas la punta de las verías. Más a from M. Pero para Backend es igual muy, muy poderoso. Pueden usar directamente POS. Pueden usar GET. Entonces, está muy, muy fino. Guillermo, creo que más adelante se estaría viendo lo de algún curso más a fondo. Sobre todo, toda la parte de GQuery desde básico a avanzado. Bueno, no. Gracias por ver el video